Un saludo cordial para todos los seguidores de Locura Tiburona, nos encontramos nuevamente para hablar del Junior de Barranquilla y todas sus novedades que nos trae para el partido del fin de semana entre el Junior de Barranquilla y Once Cantlas de Mandizales. William, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti, Elía, para nuestro amigo Robinson, y también que se encuentre aquí con nosotros en Locura Tiburona. Ya le vamos a contar un poco de lo que está sucediendo, por qué está Robinson aquí con nosotros. Así que, primero que todo, un saludo cordial para ti. Muchas gracias, mi querido Will. Para ti, para Elías, que están con todos ustedes. Oiganme, yo soy Robin, no Robinson. Robin como Hood, pero hoy me traje la camiseta de Batman. Bueno, para los seguidores de Locura Tiburona y del Bocón.co, tenemos grandes sorpresas. Y entre esas grandes sorpresas está precisamente la razón de que Robinson está aquí con nosotros. Y es que va a haber una fusión, ya la familia crece. Y es que precisamente, como pueden ver aquí, el Bocón y Locura Tiburona, medios, pues estamos haciendo ya una especie de unión familiar y ya estamos a trabajar juntos de aquí en adelante. Una alianza estratégica que ojalá sea muy exitosa en beneficio de nuestro Junior del alma. El Bocón Radio, que es una emisora interactiva online, dará para todos ustedes, mi querido Elías Merilla. Claro que sí, por supuesto. Y esto lo hacemos para que todos ustedes sigan acompañándonos, para que ustedes sigan compartiendo también para muchas personas que a lo mejor no conocen, no están atentos a todo lo que pasa en el Junior de Barranquilla el día a día. Bueno, nosotros ahora se lo vamos a traer, se lo vamos a compartir ahora que la familia está creciendo, mi gente. Claro, la idea de esto no solamente lo que se va a hacer es con el tema del Junior, también vamos a crecer con lo que es el fútbol en general, el fútbol internacional. Se vienen también transmisiones, que otras sorpresas vamos a encontrar, van a encontrar nuestros seguidores. Mucho, claro, y muchas sorpresas. Además de eso, también tendremos muchas rifas. Vamos a darles consejos a nuestros seguidores. Sobre todo aquellos que nos sigan por el Facebook Live, aquellos que nos sigan en las diferentes redes sociales. El Bocón Radio en alianza bien fuerte, hoy más que nunca, con la locura tiburona, que sin duda alguna será la sensación este año. Vamos a iniciar, mi querido Willy, mi querido Elías, con una novedad. Vamos a anticiparles a todos nuestros seguidores que voy a comenzar con el relato. Vamos a narrar en vivo y en directo los partidos del Junior de Barranquilla de la Selección Colombia, que se viene además con Copa América, se vienen las eliminatorias, se viene la Copa Libertadores, en fin, lo que hay es fútbol. Y no solamente por locura tiburona, también por numeral 12, sigue pendiente por numeral 12. Ya sabemos. Por Funi Sport, Funi Sport LA también, estén pendientes también que por allí vamos a estar con todo lo que es la información del deporte en general. En general, boxeo, béisbol, tenis, ciclismo, porque también se viene ciclismo, ¿no? Claro, inclusive estamos tentados también porque el ciclismo es un deporte que nos apasiona. Y tenemos representantes muy importantes, Egan Bernal, el mismo Nairo Quintana, el Superman López, el mismo Rigo. Entonces, lo que tenemos es material, mi querido Willy, full material para el Bocón, para la locura tiburona y para la Osea. Bueno, sin más que decir, empecemos ya a hablar de nuestro equipo del alma, Junior de Barranquilla. Bueno, arrancamos con novedades en el Junior de Barranquilla, el cual enfrentará a Ose Caldas de Manizales por la quinta fecha del fútbol profesional colombiano en el Estadio Metropolitano a las 6 y 10 de la tarde. Bueno, no sé qué opinan ustedes, Junior ahora viene armando y aprendiendo lesiones de lo que lo deja el partido pasado, porque el partido pasado dejó muchas inquietudes a los hinchas. Pero ahora, para este fin de semana, pienso yo, Elías Meriño, yo sé que a lo mejor también ustedes estarán de acuerdo, Junior va a poner la nómina que todos soñamos. La que realmente es la que la hinchada le gusta y la que la hinchada quiere ver. Y yo me imagino que van a tener en mente. Llegaron los sub-23 y de eso hay dos que son muy importantes, Fuentes y C3. Fuentes y C3, pero se habla de que posiblemente el chino Sandoval ya no esté con Junior. No, 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 sí va a estar, sí va a estar. Pero se especuló muchísimo esta semana. Ahora, el temor que tenía, obviamente la hinchada, era relacionado con que el pobre chino no lo dejaran sentado en la barca. El tema es que nada más son cinco, cinco suplentes y hay que tener en cuenta que si la nómina, ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser la nómina titular, solamente serían cuatro hombres de campo y el arquero. Entonces, está difícil, está difícil. Está muy difícil y veamos los delanteros que tiene Junior ahora y con los que está trabajando. Carmelo Valencia se ha desempeñado muy bien en los entrenamientos, incluso en el último entrenamiento marcó dos goles. Y poner a Carmelo Valencia o sacar a Carmelo Valencia solamente para poner al chino Sandoval, ya que vino de Selección Colombia y con la actuación que tuvo, pues. Elías, pero te propongo, hagamos enseguida más o menos lo que sería la alineación del cuadro tiburón para este domingo. Bueno, Elías, más o menos la información que se está manejando es... Bueno, yo les tengo aquí Sebastián Viera en el arco, Fabián Biafara, Jefferson Gómez, Germán Mera, Gabriel Fuentes. En la zona medular, Didier Moreno, James Sánchez, Sherman Cárdenas, Edwin C3, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. Esa es la nómina que yo he soñado y que yo sé que muchos hinchas lo han querido. Bueno, no sé si sea la ideal, aunque yo por ahí colocaría a Higuita. Para mí Higuita sería fundamental en esa titular, pero bueno. Y que además, Will, yo pienso que Higuita ha sido de las contrataciones nuevas, quizás los que han tenido mejor figuración. No, sí, definitivamente. Higuita es un buen jugador, es un jugador espectacular. Pero el tema es que Comensaña le tiene una fe impresionante a James Sánchez. Y James Sánchez en el partido en Bogotá respondió. Entre los malos de Juniors, Sánchez fue de los mejores sitios. Totalmente, y eso es lo que le hace falta a Junior. Ya Comensaña ha aprendido de que sí puede jugar Sherman, puede jugar. Le dio un plus diferente al equipo contra Santa Fe. Ya lastimosamente ya íbamos perdiendo por un marcador alto. Pero bueno, se vieron cosas buenas y esperemos que lo puede implementar contra Once Caldas el fin de semana. Y Bueda, por favor, Miguel Ángel Borja, marcar goles que ya se le extraña también. Sí, además el Once Caldas se dice que viene con una baja bastante representativa. El búfalo Ovelar salió lesionado en el último partido. Lo cual inmediatamente lo hace pensar a uno que no estará de la partida, de inicio. Y sufre una baja importante, el equipo de Bódera. No, no, definitivamente Ovelar es un crack. Para mí Ovelar ha sido de los buenos jugadores que ha llegado aquí a Colombia. Y de los grandes jugadores que han pasado por Junior. Lo malo de Ovelar es sin duda el tema físico. Sí, la deficiencia que tiene el búfalo. Sin embargo, repetimos, parecía venir actuando de buena forma y muy regular con el Once Caldas. Pero lastimosamente que el último partido salió lesionado. Y se salva Junior. Ya vemos que los últimos jugadores que han pasado por el cuadro Tiburón le han marcado goles. La ley del ETS. Ahora Ovelar no va a estar. Pero bueno, vemos a Sebastián Hernández que va a estar participando en el equipo. Y a ver qué le puede aportar al equipo blanco de Manizales. Bueno, otra de las noticias que se produjo esta semana fue la salida de Serge, el médico Serge, que ya no continúa en Junior, sino que estaba oficialmente, ya fue integrado en Santa Fe. Y bueno, ya serían tres cupos disponibles que tiene el equipo barranquillero. Y el cierre de pases para el 21, si mal no estoy. 21 de febrero. Entonces hay que ver con Mesaña, porque él muchas veces lo ha dicho, que le hace falta jugadores. No sé si se acuerda, Robinson, la última vez que estuvimos en la sede, Mesaña lo dijo, me hacen falta jugadores. Sí, y además de eso, estamos metidos, Elías y Will, metidos en fiestas, estamos en carnavales. Estamos hoy en Doche de Guaychara, estamos ya metidos también en el tema de fútbol. A las 6 de la tarde, 6 y 10 exactamente, rueda el balón en el Estadio Metropolitano. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi gente. Así que estén pendientes, porque se vienen sorpresas, se vienen cosas nuevas. Y bueno, esto va a ser una alianza espectacular lo que se va a ver aquí entre Bocón y Locura Tiburona. Sin duda alguna, mi querido Will, para todos nuestros seguidores en las distintas plataformas digitales, lo mismo que también para toda la gente de Locura Tiburona y La 12. A mí me gusta ese número. La 12. Númeral 12, me gusta La 12 porque me recuerda la barra esa del equipo Boca Junior de Buenos Aires en la Argentina. Númeral 12, Funi Sport, así que no se lo olviden, seguirnos por las diferentes redes sociales, así que estén pendientes, ya sabes, el Bocón, y se viene dentro de poco también la aplicación. Sí, 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 ya estamos listos con la aplicación, las transmisiones del fútbol, y por supuesto, todas, todas las plataformas, incluyendo Facebook Live. Vamos a ser campeón.